Como vemos esta muñeca tiene dos pelotas de nudos acá, no se le siente ni la piel ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto? El necesario, o sea, mucho ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Para el día de hoy tenemos un reto de no mames, o sea, no mames Les voy a mostrar Akira, es una Shih Tzu que me llegó, pero está terriblemente enredada O sea, está como si la hubieran rescatado Vamos a mostrarla Hasta acá Mírenla Las barbas La oreja Está terrible Van a ser varias horas de desenredo Vamos a hacer lo más suave posible, lo más cómodo posible para ella Ya les voy a mostrar qué herramientas y qué voy a usar para ayudar a desenredarla Entonces estén atentos Entonces, para esta ocasión voy a usar una cardadura Voy a usar un pinbrush Voy a usar una carda extra dura Una carda flexible, por si la necesitamos Una peinilla Y este desenredante Que nos va a ayudar a lubricar el pelo para no reventarlo tanto Otra cosa que vamos a usar es esta herramienta que es un secador Que nos va a ayudar a abrir el pelo con el aire para ir desenredando Es una herramienta fundamental para ayudar a desenredar Porque no hay nada mejor que desenredar tirando aire Entonces, con este producto Vamos a empezar a hidratar el pelo Haciendo unas aspersiones Y con nuestro pinbrush vamos a empezar a desenredar Cuánto tiempo nos va a tomar esto el necesario O sea, mucho Porque realmente sí está en la mala Está en la inmunda Poco a poco, con paciencia Vamos abriendo el pelo Esto va a tardar bastante Y acá tengo a llaves Yo lo llamé así Es un secador Vamos a graduar una intensidad del viento Del aire Para que me ayude a abrir el pelo Y sea más fácil desenredar Si ustedes notan Ayuda como a abrir el pelo Entonces Esto nos ayuda bastante A desenredar Ya nos vemos Acá ya alterné con la carga Porque realmente está muy terrible No les puedo eterné Está extremadamente terrible Espera a ver si les logro enfocar Ya hemos avanzado un poquito acá Ya se abre un poquito más el pelo Pero bueno Ahí vamos Yo la técnica que uso Más o menos es como Dando topecitos No arrastrando así Sino dando topecitos Para que vaya Abriendo el nudo Y así ya puede terminar de estirar Pero digamos Cuando está tan apelmazado Así que parece una pelota De nudos Entonces yo voy Dando topecitos Y después voy zafando Esa es la técnica que yo uso A mí me funciona Prueben ustedes Si les funciona Como vemos Esta muñeca Tiene dos pelotas de nudos Acá Son piedras literalmente De pelo Que están terriblemente Enredados Ustedes los tocan Y está totalmente duro Como una piedra Entonces ¿Qué hice yo? Con un acondicionador Le empecé a aplicar acá Y a masajear A masajear A masajear Para que entre Y empiece a lubricar Esas fibras de pelitos Que tienen ahí Mientras Cepillo todo el cuerpo Para que le vaya actuando Vaya suavizando Vamos poco a poco Con la yema de los dedos Abriendo así En un nudo Toca tener cuidado Porque ella es como Bravita Entonces Me da miedo De que me muera Bueno Acá les voy a mostrar Un poquito De la parte De la carita Voy a quitar Este caucho Lo mejor Es cortar El caucho Empezamos con los dedos A abrir Y poco a poco Es un proceso Muy lento Es un proceso Que hay que hacer Muy despacio Para no lastimarle La piel Para no lastimarle Sus ojitos Y pues que ya No se estresen Entonces la estoy haciendo Poco a poco La dejo descansar La consiento Y el mayor reto Que tenemos En esta muñeca Es desenredar Las barbas Entonces poco a poco Vamos a ir soltando Con una carna Ojalá se corte bien Lo estoy haciendo Con la mayor paciencia Posible Para que ya no se me estrese Entonces uso la técnica De los topecitos Como les había dicho Y poco a poco Vamos soltando Porque la mamá Dijo que Cortarle esto A ella Pero pues se vería Horrible El pelo largo Y sin esto Se vería Terrible Bueno amigos Les cuento Que ya llevo Tres horas Dándole Sin parar A esta muñequita Obviamente Muy suave Muy despacio La voy a dejar así Y la voy a meter A bañar así Y termino De desenredar Secándola Está Bastante Terrible O sea El nivel De nudos Es impresionante Todavía tiene Bastante nudo Pero pues Ya La voy a meter A bañar así Vamos a aplicarle Un champú hidratante Un acondicionador Vamos a hacerle Una mascarilla Algo que le ayude A nutrir Y a reparar Todo este pelito Que tiene reventado Entonces Ahorita nos vemos Después del baño Y les sigo mostrando Vamos Tres horas Ya la tenemos Bañadita Está Super hidratadita Entonces Vamos a empezar A secar Y a terminar De desenredar Creo que falta Otra gran parte Del proceso Y vamos a continuar Bueno amigos Después de Casi Seis horas Lo hemos logrado No mentiras Tocó pelarla No mentiras Este es el resultado De la niña Ya acá Hemos terminado Ya se va Sin nuditos Ya la peinilla Pasa derechito Un trabajo Un trabajo Duro Un trabajo Muy duro Lo peor es que Llega la señora Al principio Me dice Usted también Me la pela Y yo le dije Pero que le pelo Me dijo Pues la perra Y yo no Déjeme la ver Y la verdad Quise asumir El reto Estaba muy difícil Pero la verdad Me encantó El resultado Ya les voy a mostrar Esta En una buena Y la verdad No es que 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 Oigan papitos, entonces, recomendación, peinen a sus mascotas, dediquenle por lo menos una media hora de cepillado diario o por lo menos un día de por medio para evitar que pasen este tipo de casos. Les quería mostrar la transformación, así que esta hermosa muñeca, así que si les gustó suscríbanse, denle like y comenten que transformación más quieren ver para el siguiente video, los quiero mucho.